Estamos muy contentos, estamos con las señas también incluidas, contentos, en el sentido de que se ha agrandado, se ha expandido el tamaño del jardín, se han agregado dos aulas nuevas a través del programa Aurora, en el cual fue articulado con el gobierno de la provincia de Córdoba, y además con fondos municipales que han acompañado para poder llegar a terminar la obra, ¿cierto? Esto significa más niños de barrios de la zona oeste que puedan venir al jardincito, ahora que tiene mayor tamaño. También queremos contar que se han agregado elementos nuevos, como cocina, heladera, en la zona de lo que es la parte de abastecer la comida con el paycor, se han mejorado veredas, se han mejorado el tema que es muy importante, el tema de la inclusión, a través de todas estas remodelaciones, ha significado que necesitaban, digamos, acomodarnos a la demanda de los niños que van a venir y también a los cambios, entonces se han mejorado a través de rampas para discapacitados, eso es muy importante por el tema de la inclusión. Hoy podemos decir, cuando ya está terminada el tema de la rampa, que el Jardín Intendente Grimberg tiene el 100% con el tema de inclusión, que eso es fundamental para nuestra ciudad y, bueno, queremos agradecer la gestión también de nuestro Intendente Esteban Aviles, a través también de Daniel Gómez Gasteira, que es nuestro Secretario de Gabinete, en el cual trabajamos y estamos a disposición de sus demandas en el sentido de estar para la gestión comunitaria, ¿no? Que es lo importante. Bueno, obras necesarias para el jardín, ¿no? Sí, estas aulas estaban pedidas hace 14 años, ya que una aulita funcionaba en el ingreso del jardín y, bueno, a través de distintas gestiones logramos llegar al Plan Aurora, que existía hace rato, pero, bueno, por intermedio de notas y demás no accedíamos y, bueno, gracias a todas las gestiones que han hecho, desde la MUNI, desde nosotros, desde inspección de zona, llegamos a hacer, a lograr las dos aulitas, donde la sala de ahí pasó de tener de 13 niños, ahora tenemos 30, así que podemos albergar más niños y cuando logremos abrir las de 3, llegaremos a los 150 y o más. Así que, bueno, estamos muy, muy contentas de terminarlas y de poder tener más niños en buenas condiciones, porque muchas veces están abiertos espacios en donde, bueno, son poquitos. En vez de ahora tenemos las salas con luz, con, bueno, sus mesitas, su material de trabajo, así se puede hacer un buen trabajo docente y acá tenemos un buen equipo donde realmente las chicas trabajan perfectamente. Acá tenemos a la señora Dire nueva, o sea, que se jubiló la anterior. Así que, bueno, estamos con todo nuevo y estamos muy contentos y agradecemos realmente también todo lo que puso la municipalidad, que no, porque no todo vino por el Plan Aurora. Ahora, se tuvo que hacer un montón de cosas por el FODEMEP, ya sea la cocina, la heladera, que estaban muy venidas abajo, tenían muchos años y realmente se cocina para 100 niños todos los días. Se desayuna, se almuerza, se merienda. Entonces, realmente necesitábamos cosas nuevas y, bueno, y las jaulas nuevas tienen mesitas nuevas y va a venir, falta el material didáctico que, bueno, ya llegará y, bueno, podremos empezar con todo nuevo. Seño, bueno, recién hablaba a su colega de trabajar en buenas condiciones, ¿no? Lo que significa, sobre todo, teniendo en cuenta que hay niños. Sí, en esta oportunidad, bueno, feliz de este nuevo desafío como directora, ya que estuve trabajando en esta institución como docente, con compañeras que ponen el hombro día a día y todo su apoyo, a los papás también que colaboran y, bueno, dando este nuevo espacio para los chicos que tengan sus condiciones dignas para que vengan a aprender, a compartir nuevos desafíos también ellos. Y, bueno, agradecida a toda la ayuda, a todo el apoyo que nos están dando, a los oídos para poder completar toda esta obra, ¿no? Que estamos día a día luchando y pidiendo y solicitando y, bueno, nos están acompañando y nos están dando todos los caprichos. En esta oportunidad, bueno, una obra que tiene que ver con la calidad educativa. Exactamente, pero no es un capricho la señora. En realidad, no, porque está bueno. Recién, claramente, esto era una situación de hace prácticamente 15 años de avanzar en tener infraestructura adecuada para que los chicos que están asistiendo estén bien y sumar nuevos pequeños para que las ceños también trabajen en las condiciones que se merecen. Y digo, fundamentalmente, esta es la responsabilidad que ha asumido el Estado provincial, el Estado municipal. Tiene su correlato también con este empuje, con esta fuerza que tiene cada una de las ceños, felicitando también a la nueva directora de la institución en un camino y en una gestión que entendemos comunitaria porque cada uno hace su aporte desde el lugar que le toca para que esto sea posible. Así que hoy tenemos esta nueva infraestructura, una en poco tiempo ya se termina, dos aulas con dos baños, la adecuación de la cocina a las condiciones y con la cantidad de chicos que tenemos hoy aquí asistiendo. Así que este es el camino que elegimos entre todos y vuelvo a repetir y agradecer la fuerza y el empuje de cada una de ellas que hacen que las gestiones a veces sean inclusive mucho más rápidas y lleguemos a esta resolución. Así que muchas gracias. Gracias.